Bien chicos, este video será únicamente para explicarles el ejercicio que estaremos haciendo en los calentamientos correspondientes a las piezas. En el video de apoyo se harán de manera correcta. Veamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer un calentamiento correcto en una pieza mexicana? Sea la que sea. Primero tenemos que hacer la conducción a la tónica. En este caso sería la... Veamos. La, Si, La, Do, Si, La, Re, Do, Si, La. Mi, La, Mi, La. Fa, Sol, La, Sol, La, La. Perfecto. Ahora, lo mismo tenemos que hacer en modo menor. Pero, me evitaré esto. Y para la pieza de Ben, estaremos haciendo una bajada frigia. Recuerden, la bajada frigia era la que hacíamos en el canto gregoriano. Haremos una escala frigia, pentáfona, hacia arriba y hacia abajo. Primero tocamos el acorde. Y ahora nos recordamos cómo va la pieza. Esto es el. Lo que quiero que hagan es el siguiente ejercicio. La, 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 La Bien, en el video de apoyo lo haré de manera correcta, este video únicamente fue explicativo. Bien, nos vemos en el video de apoyo.